Bueno, muy buenas amigos, usuarios de videoedición.rg. Bienvenidos a un nuevo vídeo, el último en este caso de la serie de análisis de la suite de grabación de color Magic Bullet Suite de Red Giant, que está compuesta por siete productos, seis de los cuales ya hemos analizado y hemos visto cuáles son sus características y cualidades y cómo es su funcionamiento. Y llega el momento de ver la joya de la corona, de ver la parte más potente por muchos motivos, como ahora veremos, y que sin ninguna duda ya lo podemos adelantar, aunque normalmente las conclusiones van al final, pero ya podemos adelantar de que nuestro punto de vista sin duda merece la pena, que es Magic Bullet Lux, la versión número 3. Como vemos, por algo también es la más cara, es en 399 dólares y además está disponible para el mayor número de aplicaciones de toda la suite, porque por ejemplo se incluye Avid Media Composer, que no está disponible para ninguno de los otros productos de la suite. También está disponible en Windows para Sony Vegas 12 y 13, en Mac para Motion 5 y Final Cut Pro, también en Mac en Premiere de las versiones CS6 a la 2014 y también After Effects, y también estos dos programas de Adobe también están disponibles para Windows, con lo cual, como digo, es la más completa. ¿Qué es lo que ofrece Lux? Bueno, pues Lux, en principio, lo que nos va a ofrecer, tanto como punto de partida a la hora de realizar una gradación de color, como si no tienes experiencia y no sabes muy bien cómo lograr el aspecto que deseas, es lo que sucedía, por ejemplo, con la herramienta colorista, que quien no tenga experiencia en gradación de color, es fácil que se sienta perdido y que no sepa muy bien cómo lograr el aspecto de color que desea. Sin embargo, Lux nos ofrece 198 plantillas prediseñadas, que además son total y absolutamente personalizables en todos y cada uno de sus detalles, con lo cual, como digo, si no entiendes mucho de gradación de color, simplemente vas a elegir uno, arrastras y ya tienes tu aspecto personalizado, y ya logras distinguir o diferenciar tu vídeo recién salido de la cámara, de cualquier otra producción que pueda hacer otra persona o alguien que no tenga acceso a este tipo de herramientas. Pero, incluso los que tienen experiencia, pues es un fantástico punto de partida para, en lugar de estar empezando a crear aspectos desde cero, pues elegir algo que más o menos nos cuadre y luego modificarlo para lograr el aspecto ya final que andábamos buscando. No solamente eso, sino que además, y como digo, cómo se puede descomponer cada uno de estos looks o aspectos en absolutamente todos los parámetros configurables, pueden ser una fantástica fuente de aprendizaje para la gradación de color. El ver qué aspecto ha logrado Red Giant con estas plantillas y luego ir analizando, escudriñando cómo lo han logrado, qué tipo de efectos han ido aplicando y cómo. Y como digo, el análisis de estas plantillas pueden ser una fantástica fuente de aprendizaje de conocimientos. Bueno, aparece una serie de herramientas que luego iremos viendo y vamos a la gran duda o algo que a mí me extrañó muchísimo desde el primer momento que me ofrecieron realizar este análisis. Bien, como digo, el precio es caro, son 499 dólares, pero cuando luego nos ponemos a analizar, si vemos, por ejemplo, el apartado aquí, What's New, las novedades, bueno, las plantillas que ya sabíamos que los tenían, la interfaz de nuevo renovada, bla, 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 y aquí es cuando empieza un poco la cosa a llamarme la atención. Vemos cómo se incluye una copia completa de la herramienta Film. La herramienta Film, que como digo, está analizada de forma individual en los vídeos de nuestro canal, la herramienta Film ya tiene un precio de 199 dólares. Solo la mitad del, ya lo diré, de Magic Bullet Lux, de Bullet Lux, solo la mitad del precio ya sería, estaría justificado por la inclusión de la herramienta de negativos, de películas, de aspectos cinematográficos. Recordemos que incluíamos 22 negativos y luego 4 opciones distintas para la impresión final. Si seguimos analizando, vemos cómo también incluye la herramienta Mojo, pero si recordamos, la herramienta Mojo incluye 99 dólares, con lo cual ya nos habríamos ido a los 300, a los 299 dólares. Ya habríamos prácticamente justificado todo el precio. Pero es que si seguimos, nos encontramos con la herramienta Colorista y si recordamos, la herramienta Colorista de forma independiente tiene un precio de 199 dólares. Es decir, ya tendríamos con los 400 dólares de Bullet Lux, solo con esos 400 dólares, 399 para la verdad, ya tendríamos Colorista y Bullets Film, ya estaría justificado el precio. Además, tendríamos Mojo también de regalo. Pero es que si seguimos, luego también aparecen otras herramientas que no aparecen aquí, como es el caso de Cosmo, que también viene incluido, y Cosmo son otros 99 dólares. Con lo cual, la primera cuestión es, ¿para qué necesito estas aplicaciones de forma independiente si ya las tengo todas integradas en Bullet Lux? Pero es que la pregunta va todavía más allá. Si recordamos, la suite completa, la suite 12, que incluye todas estas herramientas, tiene un precio de 799 dólares, 800 dólares. El doble de Bullet Lux. Y además, como acabamos de ver, es cierto que incluye todas esas herramientas, pero es que esas herramientas, las que incluye la suite, que son Lux, Colorista, Film, Mojo, Cosmo, lo único que nos ofrece sería Denoiser, que eran 99 dólares, y el AdBuddy, que es gratuito. Con lo cual, bueno, pues como digo, a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, pues adelanto ya un poco, aunque luego lo vamos a ir viendo. El truco está en que, por ejemplo, la herramienta Film sí que está completa. La herramienta es idéntica a la versión independiente, pero, por ejemplo, Mojo Tool no. Está más limitada. Tenemos, hay más limitaciones a la hora de seleccionar los tonos de piel. No muchas, la verdad, pero hay algo de limitaciones. Lo mismo sucede con la herramienta de colorista, donde vamos a tener todas las herramientas básicas, pero, pero, nos va a faltar la herramienta Keyer, la herramienta de selección de color. Y luego, por otra característica, que es así, que no la puedo adelantar todavía, que vamos a ver ahora, hace que la decisión no sea tan evidente o no sea tan clara como en un principio pueda parecer. Es decir, tal y como yo lo he pintado ahora mismo, estaréis pensando claramente que nadie va a invertir en la Magic Bullet Suite y que todo el mundo con la Bullet Lux va a tener suficiente. Siendo como es Bullet Lux una herramienta fantástica, como ahora veremos, pues no está, como digo, tan claro. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver cómo funciona. Bueno, pues volvemos de nuevo a utilizar Premiere para hacer esta demostración y nos vamos a Bullets, Magic Bullet Lux. Con lo que, como siempre, arrastramos y aplicamos nuestro filtro. Bien, como vemos, si nos vamos a la parte de la izquierda y vamos a ver los controles, lo primero que nos sorprende es que no hay controles. El motivo es que cuando pinchamos en Edit nos va a aparecer una interfaz específica de diseño y de trabajo con el color. Bien, y aquí ya es cuando empezamos a entender el por qué la Suite sí puede ser más interesante de lo que parecía, a pesar de incluir, como decía, todas las herramientas. El primero es que vamos a trabajar con un único fotograma. No hay línea de tiempo. Con lo cual, la gradación de color que vayamos a hacer va a ser a todo el clip completo. Claro, para eso, para poder que esto funcione correctamente, necesitamos previamente haber hecho las correcciones básicas de color, las correcciones primarias y secundarias, y esta corrección sería, digamos, la última o la final. Con lo cual, todos los errores habría que hacerlo con otras herramientas que sí que podamos aplicar fotogramas clave, como es el caso, bueno, aquí tenemos Bullet Film, pero nosotros en este caso buscaríamos Colorista para hacer las correcciones básicas, porque con Colorista sí que podemos utilizar fotogramas clave para animar o mover máscaras, o hacer, pues, seleccionar una cantidad de colores, perdón, una cantidad, seleccionar una serie de ajustes por zona, limitar los ajustes por zona. Con Colorista podemos avanzar y retroceder en el vídeo y aplicar el efecto donde queramos. Sin embargo, como hemos visto, la gran limitación que tiene Magic Bullet Looks es que solo trabajas un fotograma. Si quieres cambiar de fotograma y ajustar el color de otra manera, tienes que avanzar línea de tiempo, salir y volver a entrar. Esa es la principal limitación. Y luego, como decíamos, bueno, pues las herramientas, algunas de ellas, no están tan completas. Pero bueno, aún así, y a pesar de eso, como hemos dicho antes, nos parece absolutamente recomendable Magic Bullet Looks. Como decíamos, el primer lugar que recomendaríamos para empezar son siempre los looks. Como decíamos, primero, si no tienes idea de grabación de color, esto para ti es el cielo, es la salvación, esto es fantástico. Y en segundo lugar, aunque ya lo tengas claro, pues supone una forma fantástica de empezar a trabajar. Como veis, todos tienen una calidad tremenda, del cual cual elijas. Puede cambiar el diseño, puede cambiar el estilo, puede cambiar lo que quieras, pero bueno, ya veis que todos tienen una calidad tremenda. Son todos buenísimos. Y como decíamos, una vez que hemos aplicado un look, sea el que sea, vemos cómo está compuesto. Vemos cómo tenemos, hay diversos apartados en los que podemos incluir herramientas. Herramientas que van a afectar, digamos, a los sujetos, a los que se ve. Herramientas de, digamos, de control de entrada de la luz, de mate. Luego tenemos efectos que se aplican a la lente. En este caso tenemos el viñeteado. Además, tenemos de forma muy conveniente, en la esquina superior, tenemos una forma de activar y desactivar el viñeteado, con lo cual podemos comprobar rápidamente qué es lo que aplica el efecto. Luego tenemos las curvas. Y otra cuestión importante que antes me he saltado, es que cuando pinchamos en una de estas herramientas, si veis aquí, ha aparecido directamente los controles que se han utilizado. Con lo cual, si queremos, como decía, para aprender es fantástico porque podemos variar la cantidad del viñeteado, perdón, a lo mejor la extensión del viñeteado, la cantidad del viñeteado, cambiar las luces altas, en fin, pues todos los controles que cada herramienta lleva. Resetearla para volver otra vez al inicio. En este caso, como vemos, a la propia cámara, a lo que es el sensor y lo que es lo que recoge la información, no tiene ningún filtro aplicado. Y luego tendríamos en el apartado post de postproducción, vemos cómo se han aplicado aquí unas curvas. En este caso, se ha gestionado únicamente la curva de contraste, como veis, es lo único que se ha modificado, que se ha tocado. Podemos cambiar los canales de forma independiente. Vemos cómo también tiene una copia de colorista, que como antes comentaba, sí que incluye las ruedas básicas de color. Podemos también hacer los cambios que comentaba en el vídeo anterior, seleccionar un tono y sustituirlo por algún otro. Y bueno, también lleva aquí un editor de curvas. Pero como vemos, en la parte inferior, que en la versión de colorista completa, sí que está, nos falta el keyer o la herramienta de selección de color para aplicar estas correcciones a una gama determinada de colores. Luego tenemos otra herramienta que se llama el TelecineNet, que bueno, pues si no sabemos muy bien qué significa o qué hace, pues bueno, con jugar y con experimentar y probar, pues ya podemos comprobarlo. Luego la corrección, como comentaba, de cuatro canales es bastante interesante porque incluye en una única herramienta, como vemos, las sombras, los tonos medios, los tonos altos, las luces altas. Pero además incluye una master que aplica todos los cambios de forma global, con lo cual incluye además. Y luego tiene una herramienta también que a mí me ha gustado mucho para gestionar el contraste de la imagen. Y pinchando en la parte central podemos cambiar el contraste de la imagen. Vemos rápidamente cuál sería el resultado. Y bueno, pues como veis, se cambian muy rápidamente los rangos. Esta herramienta personalmente me ha gustado mucho. Luego también hemos agregado grano de película, pero no de la herramienta Film, sino de otra específico de solamente grano. Podríamos perfectamente con la tecla borrar, podríamos quitar este filtro y vamos a ver cómo agregar, por ejemplo, el Film, el de película. Nos vamos aquí a la herramienta Tools. Hay una cuestión que al principio me atrancaba y era que pinchaba en la herramienta Tool y luego una vez que aplico no se quita. Por ejemplo, tenemos aquí el Field Print. Bueno, pues vamos a agregar la impresión del carrete. Podemos agregarla aquí directamente. O otra guía, otra que nos ayuda mucho, es arrastrarlo al centro de la imagen. Y como vemos, directamente Bullet Looks nos dice mira, esto lo puedes utilizar en postproducción o lo puedes utilizar, bueno, en la cámara, como vemos, no me deja utilizarlo. Si elijo otras opciones, como es por ejemplo la exposición, la exposición entonces, como vemos, me deja utilizarla en cualquier lugar. En la exposición de entrada, en la lente, en la cámara o en postproducción. Con lo cual, como veis, nos ayuda también bastante. Bueno, como veis, la herramienta de Tools se ha retirado. Sin embargo, si pinchas, veis que ha cambiado la flechita. Con lo cual, eso me dice que la herramienta se va a quedar fija. Aunque pinche la selección y la cambie, no se esconde. Normalmente, nos interesa trabajar con la opción hacia la izquierda para que se repliegue automáticamente. Como decíamos, vamos a agregar la herramienta de Print Film. Como vemos, no nos deja nada más que cambiar. En cambio, si elegimos la herramienta de, ¿dónde la tenemos? La herramienta de negativo, no la de Print Film, sino la de negativo, que estaría aquí en Cámara. Si pinchamos en Cámara y vemos las herramientas, vemos como la que aparece es Film Negative, como aparece la del negativo. Y en este caso, como vemos, no nos deja en otro lugar. Bueno, vamos a agregar la herramienta de negativo. Y, como veis, podemos elegir de todos los Film Stock, todos los tipos de película, con lo cual, bueno, pues además del grano y todo lo demás, podemos agregarle un aspecto personalizado. Incluso si metemos alguno de los que eran en blanco y negro, que no recuerdo de cabeza cuáles eran, ¿vale? Pues bueno, tenemos aquí otro efecto. Si ahora mismo es demasiado, pues le damos a Strength, quitamos intensidad al filtro, más o menos, ¿vale? Y podemos también ajustar la cantidad de grano y demás. Bueno, ya veis más o menos cómo funciona. Y, bueno, pues poco más. Bueno, algún detalle más de trabajo, como decíamos, cada vez que hagamos un aspecto personalizado, como vemos, aquí tenemos a Entitled Look. Si queremos, podemos cambiar este look y poner, por ejemplo, pues prueba videoedición.rg. Y eso quiere decir que lo podemos guardar para más adelante. Tenemos aquí los looks y en la parte inferior tenemos Custom, o looks personalizados, y vemos cómo aquí tenemos el aspecto nuevo que nosotros hemos creado. Voy a salir de aquí y vamos a empezar desde cero, con lo cual me voy a Edit, me voy a Looks. De nuevo, si pinchamos aquí, se queda fijo y no desaparece, aunque lo hayamos aplicado, como vemos, podemos aplicar este look y ya aparece directamente nuestro aspecto. Y, como vemos, no se ha quitado el looks. Así que conviene mejor que se vaya retirando. Bien, luego tenemos también la protección de piel, que hemos visto en otras herramientas, y que no voy a volver a explicar aquí, para cuando apliquemos el filtro, aunque tengamos un aspecto global de la escena. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer algo rápido. Tenemos por aquí un clip. A ver, voy a buscarlo rápidamente. Tenemos por aquí capturas, Cosmo, y tenemos aquí esta. A ver, no, origin clips. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Lo quitamos de aquí y lo arrastramos aquí. Bueno, aquí teníamos la modelo. Esta modelo, ¿vale? Vamos a hacer, como decía, el look, lo que comentaba de la protección de piel. Aplicamos, a ver, colorista, no. En este caso es Bullet Looks. Aplicamos el filtro, nos vamos a Edit, vamos a los looks, aplicamos, por ejemplo, nuestro personalizado. A ver, o por ejemplo, es que no sé por qué se ha quedado, no se ha quedado resolución completa. Ah, porque tienen una relación de aspecto distinto. A ver, porque no soy usuario habitual de, no soy usuario habitual de Premiere. A ver si no tardo mucho. Bueno, vamos a dejarlo ahí, aunque esté escalado. Simplemente es para que rellene la pantalla. Pues, mira qué bien. Pues se nos va a cerrar. Bueno, pago una pausa y ahora lo vuelvo a abrir. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte ahora. Decía, ahora que ya hemos rescalado, pues no, sigue esto sin aparecer correctamente. Bueno, pues ya digo, no soy usuario habitual de Premiere, me suelo mover más con Final Cut. Así que, bueno, me disculpáis esta... Vaya, quería lo que hablábamos de la piel. Vale, damos a editar. Aplicamos cualquier look. Vamos a coger, por ejemplo, a ver, pues no lo sé, de esto de indie o grunge. Así, algo bastante radical. Aplicamos esto y, como veis, esta es la herramienta que hemos visto en otras ocasiones que nos indica dónde, a qué parte de la imagen le está aplicando Magic Bullet la protección de piel. Detecta la piel y con eso lo podemos proteger. Si nos vamos a las distintas herramientas, bueno, pues aquí, como veis, os recuerdo que tenemos la herramienta Cosmo que servía precisamente para eso, para filtrar la herramienta de piel o también los looks de mollo. En fin, tenéis aquí, como veis, todas las distintas combinaciones. Y, bueno, pues preferencias realmente hay muy pocos. El enviar datos anónimos y demás, unos pocos trucos, la ayuda y, bueno, ver la carpeta donde se almacenan los controles. Y, bueno, pues creo que básicamente con esto ya tenemos suficiente para saber y valorar la herramienta de Magic Bullet. Como vemos, de nuevo, no se reproduce, en este caso sí se llega a reproducir todo en tiempo real, dependiendo de la complejidad del clip. Esto no siempre va a ser así. Y, bueno, además, tened en cuenta que este está rescalado. Así que vamos a dejarlo en su tamaño natural. Y, bueno, como veis, en este caso están también bastante optimizados porque, fijaos como un look tan complejo como este, pues se reproduce todo bastante en tiempo real. Si cambiamos de look, pues, a ver, vamos a coger, bueno, no lo sé, a ver, People, por ejemplo. Vale, pues este lo aplicamos. Y, de nuevo, pues también se reproduce en tiempo real. Bueno, ya he indicado en varias ocasiones el equipo con el que estoy trabajando. Lo indico una vez más rápidamente para que sepáis. Bueno, pues eso, pues un Mac Pro de finales de 2013 con la última versión disponible de Yosemite, 3,5 GHz y 6 núcleos, 16 GB de RAM y la tarjeta Fire Pro de 2 de 500, que es la tarjeta media con 3 GB cada una. Bueno, lo que comentaba antes, moraleja, pues la decisión, como digo, no es tan clara. Por lo que comentaba antes de que recordábamos que, bueno, aunque a Magic Bullet también le podemos hacer las máscaras personalizadas y animarlas y demás, y aplicarle zonas de seguimiento y demás, pero ya digo que esto no funciona. Magic Bullet looks está sobre todo pensado para dar aspectos finales, el look final al vídeo, una vez que ya hemos hecho todo el trabajo previo de corrección y demás. Entonces, en ese sentido, hace un trabajo estupendo, pero los que piensen o planteen adquirir Bullet looks como única herramienta, pues quizás para algunas tareas se encuentre un poco limitada. Aunque, claro, siempre podemos recurrir a las herramientas de ruedas de color estándares que incluye Premiere y el resto de editores. Y, bueno, pues nada, pues hasta aquí esto es todo. Hasta aquí llega esta serie de análisis de vídeo que, de todo corazón, deseamos que hayan sido interesantes y de utilidad y que os ayuden un poco a decidir, primero, si os interesa alguno de estos productos y, segundo, pues si os interesa adquirirlos de forma individual, en conjunta, en algún paquete o la suiz completa. Pues nada, nos despedimos por el momento hasta que tengamos algún otro producto o análisis que enseñaros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.